Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en CineMorfo En una nueva crítica más, esta vez para hablar de La Mujer Rey o The Woman King La sinopsis dice Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el reino de Dahomi Uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX La historia sigue a Ananisca, Bayola Davis, general de la unidad militar exclusivamente femenina y Anahui Susan Bedu, una recluta ambiciosa Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente Y amenazaron con destruir todo lo que habían vivido Bueno, esta película está dirigida por la directora Gina Price-Bytewood Una directora conocida por películas como Love and Basketball, The Secret Life of Beast, Beyond the Lights Y bueno, su última película que fue una producción pues un poco más cara, ¿no? Más comercial que fue The Old World, La Vieja Guardia Una película con Charlize Theron Y bueno, pues esta The Woman King Es una película por la que he leído por ahí, ¿no? Es una película en la que ella ha trabajado por muchos años Intentó traer durante bastantes años Y bueno, pues ahora nos ha traído esta película al fin Es una película que ya tiene tiempo de estreno Al menos aquí en México Pero bueno, pues había habido otros estrenos No había tenido tiempo de ir a verla Pero bueno, he podido verla Y bueno, le mando un saludo a mi amigo Sergio Con quien he ido a verla Que queríamos ver esta película Y bueno, en el reparto contamos con La Fantástica, Viola Davis Tenemos también a John Boyega Caras conocidas, ¿no? Como La Santa Lynch Y algunos, pues, más Menos conocidos, ¿no? Como este Hero Finds Typing Tusong Bedu Entre otros Entonces, bueno ¿Qué me pareció esta The Woman King? Me ha gustado mucho Me ha parecido una película Muy interesante Una película, bueno, pues Que navega, ¿no? Entre este drama histórico Adapta, ¿no? Y se inspira en hechos reales Pero también al mismo tiempo Es una película, creo yo, Viriano, de acción De acción Con un mensaje feminista Que ya veo a gente Criticando esta película Por este tema, simplemente Pero que creo que juega Y toca estos temas De una manera tan, tan Pero tan bien Que me ha gustado mucho Bueno, empezando con los puntos positivos La mayor fuerza que yo veo En esta película Es una combinación Podría decir Entre las actuaciones Y la dirección Y las actuaciones Sobre todo destacar Obviamente Viola Davis Incluso diría Posible Posible Porque esto se ha hablado Posible Candidata a nominación En los próximos Oscars Y bueno, también Quiero destacar La Sana Lynch Y a Estatuzo Bedu Y esta última La que menos O la actriz para mí Más desconocida La Sana Lynch Y Viola Davis Obviamente Conozco Conozco Mucho más Pero estas tres Hacen un trabajo Maravilloso Maravilloso La fuerza interpretativa Que tienen Este poderío Este empoderamiento Que como mujeres Pues transmiten Es algo fascinante Las escenas de acción Esto relacionado A la dirección De esta Gina Prince Es increíble La dirección El cómo huele la cámara Cómo te mete en situación De todo lo que estamos viviendo Al ser un drama histórico Pues obviamente Tiene que jugar un poco Con esto Esta ambientación Del siglo XVIII O siglo XIX Pues toca temas De esclavitud También Y te mete en situación De todo esto Lo hace de una manera Genial para mí Y bueno Yo creo que es una película Que a nivel técnico No deja nada Que desear Absolutamente Y La fotografía A cargo de Pauli Morgan Y Que bueno En mi cine Pues esto fue Yo creo Culpa del cine No es que sea algo De la película Seguramente Pero bueno La iluminación Hubo algunos problemas Pero cuando la iluminación Estaba bien Pues se nota El trabajo De fotografía En ambientación real Y en momentos Con la iluminación Como juega En estos entornos Más apagados Cuando estamos en la noche Como la luz Con la iluminación real Hacia el fuego Por ejemplo Pues juega muy Muy bien con eso Otra de las cosas Que quiero destacar Pues es el guión De Dana Stevens La historia De María Velo Y igualmente De esta guionista De Dana Stevens El guión es Alucinante Es genial Que Cómo manejan Toda la historia De esta De Woman King El título Es muy claro La mujer rey Todo el viaje De nuestra protagonista Todos los Las capas Que nuestro personaje Tiene El cómo se va Desenvolviendo La historia No voy a hacer Spoiler Pero bueno Tenemos Muchas Muchas aristas Aquí En temas Como digo De esclavitud Temas de Violencia Y el cómo La mujer Se vio sometida A estos temas Pues Es algo que Bueno Incluso Lo podemos Traspasar A la actualidad Las cosas Que Una persona Como mujer Pues Lamentablemente Sufre Hay gente Que parece Que quiere ignorarlo Pero Esto existe Obviamente No como antes Pero bueno Esto sigue existiendo Y en esta película Pues lo tocan De una manera Muy buena Y hay gente Que va a decir Lo de siempre Que es inclusión Forzada Que es tonterías De estas Pero Están películas Se siente real Se siente cruda Se siente Intensa Pero se siente Creo que necesaria También Podría Podría definirlo Así Una regla Necesaria Y que Bueno Obviamente Juega mucho También el tema De la acción Para que Es una película A lo mejor Que a mucho más público Le llame la atención Porque como digo Las escenas de acción Son Alucinantes Y La película Más O de los Ejemplos Que más me vienen A la cabeza Pues pueden ser Gladiador Y Obviamente O la última película De Ridley Scott El último duelo Que era una película Histórica también Pero que Jugaba también Con escenas de acción Alucinantes Y La batalla final Simplemente El uso del sonido Que aquí también El sonido es genial Pero por ejemplo En esa película De Ridley Scott El sonido Con las espadas Y los golpes Pues era alucinante Y aquí lo mismo Como digo Pues todos los entrenamientos Las batallas La brutalidad No es tan violenta En ese aspecto O sea No se ve Muy pocas veces Se ve sangre Muy explícita O Desmembramientos Pero Pero bueno Yo creo que No lo siento Tan necesaria Tal vez Hay películas En las que sí Pero aquí Simplemente Con la Con la brutalidad Que tiene Pues creo que Lo compensa Y bueno Me tiene por mencionar Algunas cosas Que tal vez Me han quedado Un poco a deber Y esto lo comenté Con mi amigo Con el que iba a ver La película Y La banda sonora Que siempre es algo Que yo Me gusta destacar Aquí creo que Se queda un poco Corta Y Hay momentos En los que me funciona Sobre todo En momentos emocionales Pero aquí Por ejemplo Si Necesitaba yo Un momento En momentos de acción Una banda Asadora Más épica Más Que acompañara mejor En lo que era La Pues la película ¿No? Este Este frenetismo ¿No? De violencia De acción Obviamente pues No sé Creo que El más claro ejemplo Pues para mí Es Hans Zimmer Mi compositor favorito Y Y una banda sonora Más épica En ese aspecto Pues le ha venido De maravilla A la película Pero bueno Creo que Es un pequeño detalle Y realmente No me viene a la cabeza Algún punto más Que pudiera Destacar como negativo A lo mejor No sé El personaje De John Boyega Uno podría esperar Un poco más ¿No? De un actor Pues de su De su talla Algunas decisiones De personajes Tal vez Pero realmente Creo que son Aspectos pequeños Es una película De 135 minutos Y creo que En ningún momento Se siente Siente larga Realmente Es la verdad Y bueno Pues yo como digo Recomiendo ampliamente Esta Esta película De Woman King A lo mejor Es una película Que va Pues a llegar A mucha gente Quiero ver En los Oscars Sobre todo Por Viola Davis Que tal Que tal llega Pero bueno Una película Que creo que Vale completamente La pena Es un relato épico De verdad Lleno de acción De Pero con un desarrollo De personajes Que Que ya Compensa totalmente La película La ambientación Y Y Y una película Creo que Muy Muy completa Realmente Muy completa No puedo decir Otra cosa Una narración Emotiva Épica Y sensible Con un mensaje Pues creo que Importante Y que lo maneja De manera Maravillosa Así que bueno Pues nada Mi nota Para esta De Woman King Es de un 8 y medio A lo mejor Uno podría pensar Que le iba a dar un 10 O 9 y medio Pero bueno La gente La gente que me conoce Sabe que pues Las notas Bueno Pues son Cosas Y Que al fin de cuentas Pues es subjetivo Pero bueno Yo creo que A lo largo del año Pues no No a todas las películas Le damos Un 8 y medio Los que Los que hacemos Críticas De cine Pero bueno Pues nada Si les ha gustado El video Pueden regalarme un like Esto me Ayudaría mucho Si no están suscritos Suscríbanse Para ir apoyando El canal Si ya la han visto Díganme Que les ha parecido O si aún no Porque tengo entendido Por ejemplo En España Y aún Esta película No se ha estrenado Pero bueno Seguramente Cuando llegue Esperaré sus opiniones Y bueno Pues nada Un abrazo Y nos vemos Adiós ¡Gracias!